Hola a todos, bienvenidos a TechCube en Español. En este video verás drones calidad precio que puedes conseguir en el mercado en plataformas como Amazon. Antes de empezar el video, hacer una aclaración. En este video no aparecerán drones de 10, 25 o 50 dólares. Para que se hagan una idea, en este video aparecerán drones de los 90 dólares para adelante. De esta manera, en este video mostraremos drones con un precio de 90 dólares para adelante. Tratando de ver los mejores precios, pero que además tengan una buena calidad. Y no que sean el tipo de drones muy muy baratos que solo una vez funcionan y ya no los puedes volver a usar. Dicho esto, empecemos con el video. SG108 Empezamos este video con el drone que estás viendo ahora mismo en pantalla. Es el drone SG108 Veamos algunas de las características de este drone. Es un drone plegable y ligero. No pesa mucho, lo cual tiene muchas ventajas. Ya que al ser plegable y no tan grande, puedes llevarlo contigo a donde quiera que vayas. De forma fácil y sencilla. Pero a pesar de que es un drone ligero, su nivel de estabilidad es aceptable. Aunque la estabilidad de imagen sí no es la mejor. Ya que notarás pequeños cambios bruscos en la grabación de un video. Aunque todo depende del movimiento, claro está. La calidad de los videos que puede grabar es aceptable. Tomando en cuenta que es un drone que puedes conseguir aproximadamente por 100 dólares, no está mal. Y es de los mejores drones que puedes conseguir en ese rango de precio. Otra característica de este drone es que cuenta con la función de volver a casa. El tiempo de vuelos de 25 minutos. Telo Veamos ahora el drone Telo con características que te van a llamar la atención. Una de las características del drone es que cuenta con compatibilidad con auriculares VR. El drone es pequeño, pesa 80 gramos, bastante ligero. Hablemos de la calidad de video del drone. Puede grabar videos en calidad 720p. Y la calidad de fotografías es de 5 megapíxeles. El tiempo de vuelo es de 13 minutos. La calidad tanto de los videos como de las fotografías no está mal. Tomando también en cuenta que es un drone de aproximadamente 100 dólares. Otra característica de este drone son las acrobacias que puede hacer. Ya que es un drone dirigido para todas las edades. Tiene funciones básicas que te ayudarán al momento de grabar videos. Por ejemplo la función de poder grabar en círculo completo. Y otra característica del drone es que es programable usando Scratch. Al drone lo controlas desde tu teléfono de forma fácil. SG906 Pro 2 Ahora es turno del drone SG906 Pro 2. Denominado por muchos como uno de los mejores drones baratos. La distancia que puede recorrer es de 1.2 kilómetros. La calidad de video y de las fotografías está bien. Cuenta con cámara 4K y la calidad de grabación es buena. Y tomando en cuenta que es un drone de aproximadamente 150 dólares. Su calidad de grabación es de las mejores que puedes conseguir a ese precio. También cuenta con la opción de seguirte y de volver a casa. El nivel de estabilidad del drone está bien también. Si lo usas en un día soleado con poco viento no se te presentará grandes problemas con la estabilidad. Y aún con algo de viento su nivel de estabilidad es aceptable. El tiempo de vuelo es de 25 minutos. El precio del drone es como mencionamos antes 150 dólares aproximadamente. Aprovecho este pequeño momento del video para decirte que te suscribas a este canal donde encontrarás muchos videos tecnológicos que te gustarán y te pueden ayudar mucho. Suscríbete a este canal si te gusta la tecnología. Mubsan H501S X4 Vamos ahora con el drone Mubsan H501S X4. Y ya aquí ya el rango de precio sube un poco. El precio aproximado del drone es de 220 dólares. Y como se han dado cuenta siempre doy un precio aproximado y no un precio exacto. Porque el precio de cada drone y no solo drones sino que cualquier otro producto el precio suele variar. Dependiendo del país donde te encuentres. Y de la época donde lo compres. Por eso trato de dar un precio aproximado. Volviendo con el drone. Este drone tiene cámara HD 1080. La estabilidad del drone es buena y el tiempo de vuelo es de 20 minutos. Cuenta con posicionamiento GPS. Y cuenta con las funciones de seguimiento y de regreso a casa. Puede llegar a la distancia de los 300 metros. Mubsan Sino H117S Este es un drone de muy buena calidad con cámara 4K. Con este drone obtendrás una gran calidad de video e imagen. El drone se logra mantener bastante estable en el aire. Y la estabilidad de la cámara es muy buena. Es un drone con el que podrás grabar videos de buena calidad. Con colores brillantes e imagen clara. Y como dijimos anteriormente. La cámara es muy estable. Y así no habrán tantos movimientos bruscos. O que hagan que la cámara de tu drone se mueva mucho. Obviamente lo de la estabilidad de cámara. Como en muchos otros drones no es perfecto. Pero este drone lo hace de una buena manera. Entre funciones de drone está obviamente el modo de seguimiento. Está también el modo vuelta a casa. El aterrizaje o despega una tecla. Entre otros modos, funciones y características de este drone. Que lo puedes conseguir en el mercado. Por un precio aproximado de 350 dólares. Suscríbete a este canal si te gusta la tecnología. Mavic Mini Ahora veamos el drone Mavic Mini. Que probablemente ya conozcas o tal vez no. Pero para eso estamos nosotros. Que te vamos a dar las características de este drone. Fabricado por la empresa DJI. Que es una empresa bastante conocida en el mundo de los drones. Por fabricar drones de muy buena calidad. El Mavic Mini es un drone plegable. Con un estilo moderno y ligero. No pesa mucho. Es un drone fácil de usar. Que además cuenta con su propia aplicación. Cuenta con gimbal de tres ejes. Y tiene la capacidad de grabar videos. Hasta en resolución 2.7K. Así que podrás grabar videos de buena calidad con este drone. También puede tomar fotografías con calidad de 12 megapíxeles. El alcance del drone es de 4 kilómetros. Y el estabilizador de imagen es también bastante bueno. En cuanto a precios. En Amazon lo puedes conseguir en 245 dólares solo el drone. Pero si quieres adquirir un combo. Donde además del drone vienen protectores de hélices, su estuche, entre otras cosas. Puedes echarle un vistazo también. El combo lo puedes adquirir por 430 dólares aproximadamente. Dependiendo del país donde te encuentres. Suscríbete a este canal si te gusta la tecnología y los nuevos inventos. Mini 2 Terminamos el video de la mejor manera. Y bueno, anteriormente presentamos el Mavic Mini. Y ahora presentamos el Mavic Mini 2. El Mini 2 cuenta con algunas diferencias y mejoras al Mavic Mini que presentamos anteriormente. Veamos algunas de las características de este Mini 2. Es ligero. Igual de ligero que el Mavic Mini. Pesa 249 gramos. Y aunque es ligero puede resistir vientos nivel 5. Este Mini 2 puede grabar videos en calidad 4K. Y el tiempo de vuelos de 31 minutos. Y al igual que el Mavic Mini puede tomar fotografías de 12 megapíxeles. Otra característica de este drone es el zoom por 4. Como puedes escuchar tiene algunas mejoras del Mavic Mini presentado anteriormente. Eso sí, este Mavic Mini 2 cuesta un poco más. El precio solo del drone es de 450 dólares. Y si deseas adquirir el combo en Amazon está disponible por los 600 dólares. El Mavic Mini y el Mavic Mini 2 son dos de los drones más económicos de DJI. Siendo esta empresa una de las mejores en fabricar drones. Así que son drones de buena calidad a bajo costo. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides dejar tu like que nos ayuda mucho. También suscribirte para no perderte de los videos que subimos. Y como conclusión del video, todos los drones presentados aquí son una buena opción si eres principiante. O si nunca has volado un drone. O si deseas un drone como pasatiempo. Si es tu caso, todos los drones presentados aquí son buena opción sin invertir mucho dinero. No olvides dejar su like. Y comentar si quieren la parte 2. Esto es todo. Gracias y adiós.